Virgen Inmaculada, Madre mía María, yo renuevo a ti hoy y para siempre la consagración de todo mi ser, para que tú dispongas de mí para el bien de las almas. Solo te pido, oh mi reina y madre de la iglesia, que coopere fielmente en tu misión para el advenimiento del reino de Jesús en el mundo. Te ofrezco, por lo tanto, oh corazón, Madre mía María, las oraciones, las acciones y los sacrificios de este día. Intención del mes de enero, para que la paz que nos regala el Señor Jesús, nos impulse a vivir como hermanos y hermanas, construyendo la convivencia fraterna y la comunión. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti y por cuantos a ti nos recurren, en particular por los alejados de la Santa Iglesia y por cuantos te son encomendados. María Inmaculada, ruega por nosotros. Amén. Amén.